Aunque parezca increíble, el 4 de agosto de 1892, hace más de un siglo, el padre Julio María Matobelle, quien era sacerdote de los misioneros oblatos y actualmente está camino a los altares mediante decreto legislativo, logró que se declare al Ecuador como siervos del corazón de María y que se edifique en Quito la gran estructura de la Virgen. Él, siendo representante por Azuay Cañar en ese entonces, promovió esta consagración. Ese acto legislativo se comprometía a la construcción de este monumento. Pero la gran revolución de Eloy Alfaro desconoció el mencionado decreto y postergó por varios años la iniciativa de Matobelle al considerarla una inversión inútil y en contra del liberalismo. Por azares de la política, pues eso no se cumplió. Recién en noviembre del año de 1947, el alcalde de Quito, Jacinto Gijón y Camaño, donó 10.000 metros cuadrados de terreno precisamente en Xungoloma o el Panecillo para que se edifique la Virgen de Quito. La condición era que en 30 años la iglesia cumpla con el decreto de 1892. La alcaldía cede en como dato una hectárea en la cima del Panecillo para este efecto y desde ahí se empiezan a hacer los trabajos. En 1955 comenzó la primera fase de la estructura, el pedestal donde se posaría la Virgen con un diámetro de 12 metros y una altura de 13. Estamos dedicados a recordar al Ecuador que fue consagrado al corazón de María. Eso es lo que custodiamos especialmente, lo que cuidamos, que el pueblo ecuatoriano nunca se olvide de esta consagración. Este hombre que aparece en las fotografías fue el escultor español contratado para realizar la imagen. Su nombre, Agustín de la Errán Matorras, con quien se firmó el contrato en abril de 1973 en la ciudad de Madrid. Allá se construye completamente, está hecha en una aleación para que pueda resistir el viento, la humedad, para que no se corroa. Hacia 1975 comenzaron a llegar a Ecuador desde España las 7.000 piezas de aluminio que conforman la gran estructura de la Virgen de Quito. Es una aleación de aluminio que se llama peralumen y es liviana además, se presta para ser monumental. Como todo en nuestro país, varios sectores de la sociedad se oponían a la construcción de la imagen principalmente por su ubicación. Pero nada lo detuvo. La base, la gigantesca bola del mundo, fue armada pieza por pieza. Estas tomas registran la secuencia perfecta de ese evento. Cada pieza venía numerada y se sostenía con pasadores metálicos y pernos. Más adelante, el armazón del dragón que se posa sobre la bola del mundo en una media luna. Esta imagen muestra cuando fue colocada su cabeza. Con la base firme, se comenzó a componer el delicado cuerpo de la Virgen hasta llegar a sus brazos. Luego, las manos que se constituían en una sola pieza. La cara también llegó en un solo pedazo que fue elevada a las alturas y se posó sobre el cuello de la estructura. Sobre la cabeza, una corona con 12 estrellas fue elevada con cuidado y luego fue instalada. Para terminar, las alas fueron cuidadosamente soldadas a la espalda de la Virgen. Fue así como el cuerpo de 30 metros de altura, que con la base llega a 45 metros, se terminó de estructurar en seis meses. El domingo 28 de marzo de 1975 fue el acto de bendición de la Virgen y una gran cantidad de gente acudió ese día. Por eso cada año hacemos una peregrinación para recordar la inauguración de este monumento. Un símbolo quiteño que se observa desde cualquier punto de la ciudad. Todas las características de la Virgen del Panecillo se encuentran descritas en el libro bíblico del Apocalipsis. Precisamente cuando regresemos, les contaremos por qué. La idea original al hacer la estatua de la Virgen del Panecillo y que estuvieron de acuerdo tanto las autoridades municipales como los misioneros oblatos encargados de administrar su construcción, fue que sea una réplica de la Virgen de Legarda, esculpida en 1773 y que hasta la fecha permanece en el altar mayor de la iglesia de San Francisco. Pero aquí surge uno de los más fuertes cuestionamientos a la imagen, porque desde el día mismo de su inauguración se dijo que no tiene ningún parecido con la imagen de Legarda. Ponemos a su consideración las dos imágenes. Fue inspirada en la obra artística de Legarda, pero no tiene como objetivo reproducir esta obra artística imposible, porque la Virgen de Legarda es una miniatura. Luego de unos años, Agustín de Lerrán Matorras, el escultor de la imagen de la Virgen del Panecillo, afirmó que él como artista también aportó con su estilo personal, por lo que se entenderían algunas diferencias. Llama la atención también que tanto la Virgen de Legarda como la del Panecillo fueron edificadas en base del texto del libro bíblico del Apocalipsis que habla del final de los días. Toda obra artística siempre tiene una concepción teológica, esa concepción es la de Apocalipsis 12. En el capítulo 12 del Apocalipsis se habla de la mujer victoriosa sobre el pecado que baja del cielo vestida de sol con la luna bajo los pies. En su cabeza una corona de 12 estrellas y con dos alas de águila para poder volar sobre el desierto encima de un enorme dragón rojo. Se la describe también como una mujer delgada con la mano derecha levantada y la izquierda que empuña una cadena atada al cuello del dragón. Ella está en una pose de tener la cadena en una mano del dragón que significa que la humanidad mediante la iglesia y toda la humanidad un día podrá amarrar el mal, podrá triunfar sobre el mal. Precisamente uno de los cuestionamientos históricos es sobre la simetría de sus manos. Varios críticos han afirmado que no son del mismo tamaño, sin embargo Dele Herrán Matorras nunca afirmó o negó ese criterio. Lo que sí se ha dicho es que la estructura misma de la Virgen es torcida hacia la izquierda al punto que es apreciable a simple vista. La típica pose de una persona que hace como un impulso para subir porque es la asunción, porque reproduce ese misterio de la asunción de la Virgen. Sea como sea, con cuestionamientos y explicaciones bíblicas, esta imagen se ha convertido en la marca registrada de Quito como su símbolo religioso y turístico que desde 1975 deslumbra en el panecillo como testigo del futuro.